la voz de tu conciencia y como que tú te estabas bebiendo esa botellita de agua verdad y porque la botas ahí tú no sabes que esa botellita agarra y tapa los filtrantes y luego se forma lo que se llama los famosos charcos de agua que luego nos quejamos porque no la agarras y la tiras en un zafacón este es un mensaje de electro muebles y este canal no